¡Hola, Kato! Te voy a ver eso. ¡A ver! LOL Remix. ¡Ya! ¡Hola! 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 LOL Surprise Remix. A ver. ¡Wow! Aparte, ¿dónde va la música? ¡Ajá! ¡So! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡It's so pretty! ¡Look to her! ¡Es red! ¡Vapualla, el roclet! ¡Ajá! ¡Es maravilla, tú! Ok, vamos a ver qué más tiene. ¡Es cual es el mismo! ¿Para mí? Bueno, por uno. ¡Ottobes! ¡Ottobes! ¡Señor de los zapatos! ¡Ah, tú! ¡Wow! ¡Vocos amacín! ¡Ves! ¿Puedo abrir una guitarra? Voy a abrir una guitarra. Ok. Vamos a abrir la otra. ¡Wow! ¡Look! ¡I love it! ¡Ese es muy! Es una liga para el cabello. ¡Ya! Por esta otra liga, ¿verdad? Ajá. Ah, porque si falta la tapa, ¿ya? Ajá. Esto sabe que hay. ¡Uy! ¡Ya! ¡Señor! ¿Qué soy yo? ¡Oh, soy yo! ¡Vuelvo a Ope! ¡Sí! ¡Eso tiene plástico! ¡Solo este es! ¡Su vaso! ¡Qué bonito! ¡Eso es con la leche! ¡Es como la de la leche, parecido! ¿Qué está el papel de ahí? ¡Ok! Voy a ponerlo allá. O la última. Este es el último. ¡Ah! Su broche para su cabello. Así es el disco para que toque la música. ¡Wow! ¡Upe! ¡Bite! ¡Ware! ¡Va! 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 O sea, ella se llama Radical Cutie. Ya. ¿Cuál es la otra que ya tienes? Esta. Ok. Entonces tenemos dos de esta colección. Se cambia de color. Se cambia de color su ropa. Wow. A ver, deja ver. Muy bien. Ahí vemos que sí cambia de color. ¿Los ojos? El niño. Cambia de color su traje. Y sus sacatines. También sus zapatos. Es eso, sus pequeños. Bueno, sus calcetines. Acá hay que borrar con agua. A ver, este se quita. ¡Se quita! A ver, me voy a meter para que se quita. Ya. Me voy. Con la música para que lo escuchen. Ok. Ok. Es mi problema. ¿Por qué ella está atacada por otra, ¿verdad? Esto es también mi problema porque está atacada a todos. Ok. Esto es todo por hoy. Sí. A poco, escuché mi canción. No me lo peguen todos. Ay.